Así que siempre vengan a saludar a nuestro hermano Rodrigo, ¿verdad? Y así que viene este hermoso canto en especial para nuestro hermano Rodrigo Gracias a nuestro hermano Rodrigo que se encuentra en la Unión Americana Y es el sol, sino mi fe Música Corretaría soror que la lluvia se secó Corretaría soror que la lluvia se secó El Dios de Lía El Dios de nosotros 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 Así que mucha bendición para nuestro hermano Rodrigo Chumi Chumi Que se encuentra en la Unión Americana Música Ay, 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 ay Y así nos gozamos contigo, Jesús Música El Dios de Lía El Dios de Lía El Dios de nosotros El Dios de nosotros El Dios de nosotros El Dios de nosotros Y así nos gozamos contigo, Jesús Música 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 Música